Espíritu Santo Amigo A crecer en las virtudes y alcanzar la salvación Que el don de sabiduría gobierne mi corazón Y viviendo en tu presencia guste las cosas de Dios Con el don de entendimiento dame luz y comprensión Para ver en tu palabra la voluntad del Señor Y con el don de consejo siempre elige el bien mayor Y aconseje a quien me pida con prudencia y discreción Dame el don de fortaleza, valentía y decisión De vencer los obstáculos y cumplir fiel mi misión Que a través del don de ciencia te descubren la creación Y te alaben las criaturas pues tú eres el creador El don de piedad me lleve mi buen Padre y Señor A servir a mis hermanos con ternura y devoción Concédeme finalmente el don de temor de Dios Para evitar ofenderte permaneciendo en tu amor Gracias Espíritu Santo, mi amigo consolador Por regalarme tus dones que me asemejan a Dios Gracias Espíritu Santo, mi amor Gracias Espíritu Santo, mi amor